A diferencia de la liquidez, la solvencia fiscal mide la capacidad para pagar deudas de largo plazo, como otras obligaciones financieras. Leana Mejía, experta en finanzas, brinda algunas recomendaciones. Recordemos que este es un documento por medio del cual la administración tributaria consta al contribuyente, es decir, al empresario de la PYME, mi PYME, empresa privada, ¿verdad?, que se encuentra al día o el incumplimiento de todos los deberes tributarios formales y que ha pagado todos los adeudos tributarios líquidos y exigidos. ¿Cómo puedo sacar la solvencia fiscal? Es muy sencillo. Debo de ir a la VED, que es la ventanilla de la EGI. Primero entonces decimos que es la VED, es la ventanilla electrónica tributaria donde yo puedo encontrar o efectuar todas las declaraciones mensuales de mi impuesto, inclusive la declaración anual de impuesto. Entonces, cuando ya sabemos que es la VED, nos ingresamos a la VED, nos vamos al menú principal, seleccionamos la opción de impresión de documento y consultamos nuestra solvencia. Solvencia. Elegimos la fecha que deseamos ver y elaboramos el reporte. Cuando nosotros ya tenemos este reporte, procedemos a pagar la solvencia fiscal. Pero el pago de la boleta de la solvencia fiscal recuerda que cuesta 30 córdobas. Esto lo puedes hacer en línea o puedes ir a depositarlo a uno. Es importante porque recuerda que hubo un decreto que es el decreto 174, que fue el 19 de noviembre de 1979, donde se hizo en ese decreto una reforma sobre el artículo 8 y el artículo 9 sobre la solvencia fiscal. Y esto es de gran importancia porque cita el artículo nuevo que aquellas personas que no tienen al día su solvencia no van a poder comparecer como actor juicio en que se le demande el pago de créditos líquidos. Esto es importante. Y el punto número dos dice que no va a poder obtener pasaporte o autorización para salir del país la persona jurídica que tiene a nombre de él el negocio, salvo en caso de excepciones. Las empresas que cuentan con mayor liquidez y solvencia económica pueden cumplir con sus obligaciones y responder mejor a imprevistos. Si tenemos algún incendio o no, algún robo en la empresa o alguna catástrofe, si no estamos al día con esta solvencia, la compañía de seguro no se puede hacer cargo. Y si la compañía de seguro aún así se hace cargo del desastre, debemos de tomar en cuenta de que el valor del seguro sin la solvencia la tendrá que solidar la aseguradora. Es decir que esto no le conviene a la aseguradora. Y para solicitar la boleta del lindero es necesario que usted tenga al día su solvencia fiscal. Para la liquidación, disolución no judicial, fusión o transformaciones de la empresa debe tener su solvencia fiscal. Para Noticias 12, Gloria Campos.